Con mucha tristeza mis queridos cracks pero a la misma vez con mucha alegría les tengo que decir que comienza la última semana del PES 2021 Mobile Así es que deja tu humilde like, metita de likes ahí humilde 666 y chicos vamos con todas las novedades de esta última semana Comienza la temporada de eFootball 2022 Mobile comprando las monedas más baratas con los amigos de Paiseng Encuentra todos los detalles abajo en la descripción Comenzamos con las novedades mis queridos cracks y lo primero que tengo que comentarles es que este es el último box draw que tendremos en el PES 2021 Mobile Y como ven vamos a tener la posibilidad de sacar a todas estas leyendas Lizarazu, Cafu, Inzaghi, Gilberto Silva, Iniesta, Johan Cruy, Figo, Peter Sech, Maldini y Gerard Mi recomendación es que intenten sacar por si no tienen a estos jugadores Porque chicos tal cual les comenté en anteriores videos en el eFootball 2022 Mobile es un poquito más complicado Inclusive ya no colocan los box draws de 10 jugadores leyendas sino colocan de 3 en 3 Con lo cual intenten sacar a estos jugadores y como ven chicos durará hasta el día 28 de lo que vendría a ser mayo Cuando es 28 hasta el día sábado y el día sábado chicos pues básicamente en este caso se desaparecerá este box draw Y el día domingo empezará básicamente también el tema del mantenimiento Así es que chicos para que lo tengan en cuenta Por otra parte chicos tenemos el World Wide Club Challengers que se renueva hoy a las 9 de la noche hora peruana tal cual lo están viendo Ahí tenemos en este caso la posibilidad de conseguir recompensas como GP que es lo más interesante Y también tenemos el World Wide Club Tours en donde podemos también conseguir GP, entrenadores entre otras recompensas Va a durar hasta el día 26 de lo que vendría a ser mayo Y chicos el Open Challenger 75 mil de GP se renueva y como ven también dura hasta el 26 de mayo Ahora si entramos ya al tema de los Match Day tenemos en este caso 2 La Konami Cup local versus visitante y como ven tenemos del día 23 hasta el día 25 Prácticamente sería, estamos hablando de lo que vendría a ser todavía la fase de grupos Y la gran final ya saben como siempre que esto casi nadie lo juega porque nunca se ha llegado a ver eso Porque es prácticamente imposible que se coordine Chicos tendríamos hasta el día 26 que también sería el día jueves Ahora tenemos otra Konami Cup local versus visitante En la primera que vimos nos dan 100 monedas En la segunda también 100 moneditas y lo mismo dura hasta el día 26 ¿Qué estamos hablando de mantenimiento? Bueno chicos Konami ha colocado este aviso en donde nos dice que tendremos un mantenimiento a gran escala ¿Qué es un mantenimiento a gran escala? Para todas aquellas personas que no sepan pues es un mantenimiento en donde no se va a poder jugar más al PES 2021 Mobile Y como ven arrancará el 29 de mayo y terminará el día 2 de junio Ok arrancará este día domingo y terminará el día 2 que sería jueves A ver muchas personas pueden preguntar entonces arranca el día de hoy No es el día 29 ok 29 domingo 29 de mayo O sea este domingo que viene para todas las personas que ahí andan medias despistadas Y con esto chicos lo que va a pasar es que se actualizará la nueva temporada El eFootball 2022 Mobile Y chicos no vamos a poder ni siquiera ingresar al juego Prácticamente el juego va a quedar con un mensajito de mantenimiento y nada más O sea vamos a tener prácticamente 5 días sin juego Ya veremos que hacemos Estaremos ahí esperando y viendo información y todo Y como ven acá también tenemos el objetivo que es lo que les acabo de comentar El impacto en este caso de este mantenimiento La hora de inicio que ya estaremos en vivo en directo ese día Y chicos lo que si toca ver en este caso es que los señores de Konami nos dicen que va a ser la versión 1.1.0 ok O sea pasamos de la versión 5.7.0 a una nueva versión que será la 1.1.0 en el eFootball 2022 Mobile Chicos importantísimo ya que estamos hablando de esto Para que no pierdan su cuenta durante este mantenimiento Miren este video que les estoy dejando ahora mismo Lo subí el día de ayer en donde es una información importante Si tú no tienes tu cuenta vinculada a una Konami ID Puedes perder tu cuenta así es que mira ese video En resumen mis queridos cracks comienza la última semana para el PES 2021 Mobile Un juegazo y lo vamos a despedir o bueno vamos a ir despidiéndolo de la mejor manera Así es que deja tu humilde like Suscríbete al canal que ya comienza la nueva temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!